¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy, amigos, amigos, os voy a dejar con una partida en el mapa de café Donde, pues bueno, en este caso hay dos rondas Digo que voy a estar toda la partida, pero es que ya Yo qué sé, mi forma de jugar me dice Pablo, no te quedes quieto una ronda entera Dos minutos aguantando un ángulo Y la verdad que, bueno, quería jugar cogiendo ángulos Como una rata asquerosa Durante toda la partida, por lo menos en las tres rondas que jugamos en defensa Y bueno, en una ronda pues no lo hago así Pero sé que es cierto que en dos, pues la verdad que, bueno Me paso, digamos, casi una ronda entera mirando Pues un agujero que he hecho o de bala O, pues bueno, que le he metido ahí un puñetazo Y bueno, se ha quedado un agujero pequeñito Para poder matar a una persona Y yo ermí tan contento que esto es lo que suele hacer Sobre todo la gente que es rata de verdad Jugando a este videojuego, ¿no, gente? Así que nada, un placer como siempre Espero que os mole muchísimo el vídeo Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, os dejo La partida, vamos allá Paso más horas con las botas que con esta gonda, tío Sí, eh Ajustado, primo Aparece por aquí, ¿verdad, gente? Sí, es esta de aquí, no vale Esperemos que haya puesto a con blancas Qué puto asco el PSL, tío ¿Quién eres tú, Lali? Ah, es de los muebles, ¿no? Sí, el tío Lo peor es que hay gente, tío, que se dedica a hacer esto en las partidas, ¿sabes? Se queda aquí toda la rumba A esperar que venga alguien Un milita larga y dos veces Sí, sí, ya De hecho me voy a quedar aquí, tío Es como ese agujero, ese agujero, nada más que lo uso cuando estamos uno para algo, ¿sabes? Toma, hostia Pa' aquí en blanca, me he quedado, ya va Vale Toma No Bueno, vaya, por Dios ¿Cuál? Este, 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 porre, y mira para allá Ah, no te va a dar tiempo Hostia, de verdad, ¿ves todo, no? Tipo, ¿ves los dos muebles, no? ¿O qué? No, no, ese es para blancas Hostia ¿Qué tal? Ese y el de... El del refuerzo que ve es justo la nueva trampilla, tío ¿Qué puto asco? Ves ahí a través como de dos paredes diferentes ahí a tope Eso es algo justo en caso de necesidad No, sí, en caso Sí, sí, es cierto Lo sabes No, no Me voy a dedicar a hacer esto, tío En toda esta partida Voy a ser un cerdo de verdad, tío ¿Un cerdo? Vale Qué puto asco, de verdad, tío Me da un asco la gente así, tío Es que literalmente es lo que tú has dicho Se ponen con una mira larga ahí a aguantar y ya está Sí Realmente, a ver Te pueden sacar si viene alguien de abajo, pero... Ya ves Suelte, crack, ¿sabes? Pero por lo menos una kill te llevas, ¿eh? Como un tipo... Sí, no, no, por eso digo, sí Sí, uno te lleva así 2014, tú Me la habré yo visto Me la habré yo visto esa película Bastante tiempo, tío Bastantes veces Creo que era el 2005, ¿eh, gente? Ahora te digo Y la de Godzilla Era el animal este que era súper grande y demás Y estaba como en una isla, ¿no? Y habían como... Tipo... Un montón de, yo qué sé, tío 4 o 5 pavos, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Que han cogido a la cría o algo así era, ¿no? Tipo un huevo, lo que sea de... No sé, no me acuerdo, tío No me acuerdo, tío La vi hace tanto ya Verda ¿Estás pidiendo a Pissil o algo? Eh, no Iba a decir que lo iba... Pero es que no sé Tipo no... No es algo que haga así siempre Están aquí, ¿no? Sí, están aquí Vaya, he perdido A uno que pongo me lo rompe A ver, me ha roto No, me... ¡Hostia, carro, carro! Nada, sí, que no lo he pillado Están en migre, ¿no? Sí Ahí tienes, ¿vale? Es como una rata conzañosa ahora mismo, ¿eh? Un pavo en rueda, bro Aguantas ahí, ¿no? Si no me pillan derecha, sí Si no me... Pues en la brecha, sí Vale Hostia, aquí está Injury este pavo Se queda Otro más, tío Eh, uno en pasillo de cocina Solo queda un agente de los defensores A tu izquierda, ¿vale? Que cubre Vale No hay info, ¿vale? Qué suerte acabo de tener Tienes impactos, ¿eh? Por si acaso Vaya to' lo leo acabas de hacer Pero es como un titán, ¿eh? ¡Avanta, caño! ¡No! ¡Caralía, tío! ¡No! 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 ¡Le he pegado mucho! ¡Hostia, le he pegado mucho a Milano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hostia, qué susto me he pegado ¿Qué hacía el pavo pusheándome, bro? ¿What the fuck? Qué susto me he pegado, tío Yo te he dicho lo del impacto Para que lo tiraras y te fueras por otro lado Mientras No para que justo lo tiraras Y tú te veras como costaba Por medio de cocina, ¿vale? Pero como un quitar, el tío Joder, tío Joder Joder perdida la de la isla que la verdad que he visto yo lo que estoy moviendo ayer creo que fue y eran tres horas de película tío salió que ya me había visto la vez está apareciendo un talenta y que será porque no sabe de qué va el tema y tantos años ese tío yo ya ni me acuerdo en cómo era todos van a tirarme gente matar a alguien un poco a la cabeza pero debajo tío nos trae a los dos hombres el ojo de todos los atacantes muertos que te voy a metirlo vale dónde está el pavo a ver dónde está lo escucho hace un rato pero ya no se escucha tío pero me entiendo más por sale hay que no tengo bolas no estoy muerto no tienes bolas Pablo no tienes bolas no tírate tírate porfa tírate 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 apunta a la puerta apunta a la puerta izquierda no corre corre fija fija buena 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 no creo que no hay puertas ahí sabes no sabía ni qué decirte tío yo qué sé no vale está arriba sigue subimos 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 está aquí está aquí abuerte oh dale madre mía como un hermano va a salvar hermanos pequeños yo no estoy ni con un hermano me han matado a ver ah no vale vale pensé que me había No, no, no Es que literalmente, tío, estaba el pavo La Nomad está súper empanada No sé qué hace, bro Nos hemos quedado como mirándonos, tío Le he pegado así unos tiros Y nada, me va a coger el ángulo, ¿sabes? Literalmente se ha girado la Nomad Y nos hemos quedado mirando yo Tío, ¿qué hace, eh? Ha surgido el amor, Pablo Era ininvitable Del tirón Del tirón Escúchame, vamos a entrar aquí Por supuesto, voy contigo, pablete También te digo que te esperes Que voy un poco más lento Tengo un pavo en blancas, ojo blancas ¿Lo subimos, melo? Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Buena, no, no Es poderísimo, tío Ya está ruso, hemos pegado, tío No hemos hecho nada, ¿eh? Y nos han visto, eh, tío Ya, Dios, tú Nos darían miedo Sí Sí, señor Nice, nice Bueno, somos No, no, no No, no, no No, no